¡Suscríbete! Las cajas, los cofres y todo eso Así que veremos a ver que tal se nos da chicos Vamos a jugar un par de partiditas Y recuerden chicos que en la descripción tienen el enlace al sorteo de la cuenta premium de Minecraft Y feliz día de los reyes Y bueno chicos, al parecer eso está por comenzar Las primeras dos partidas que he grabado las he quitado Porque prácticamente he entrado a jugar y me he muerto en menos de un segundo Así que aquí nos están enseñando un poquito del mapa Así que bueno, esto no es enseñarnos Aquí está Aquí podemos ver cositas del mapa Y ahora que va a empezar la partida ¡Perfecto! Así que bueno, vamos a ver que tal se anda Ya les digo, las primeras dos partidas simplemente fui al medio y morí como un desgraciado Así que esta vez vamos a evitar ir al medio Y vamonos a ir para atrás Vamos a ver si con un poquito de suerte Encontramos alguna cajita cerca Que nos dé una espada por lo menos para defendernos Ahí hay una caja médica Pero se supone que haya Mira, esto es para pedir un Para pedir un ¿Cómo se llama esto? Como si fuera un avión de estos, un airdrop Y me lo he visto varias veces O sea, nunca lo he cogido Nunca he tenido ni tan siquiera el chance Nos falta una espada Y podríamos tener condiciones para ganar algo Porque estamos bastante bien armados Pero no tenemos nada para pegar Pero cuando digo nada es absolutamente nada No tengo nada para pegar Venga por favor Dame algo para pegar Solamente quiero algo para defenderme un poco Uff, no es mucho pero es algo Bueno Es mejor que nada definitivamente Vámonos Había un airdrop por aquí Definitivamente este barco lo quiero chequear Pero no creo que pueda Así que vamos a ir primero a esta isla Mira, 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 mira Ah, que tengo que cambiar la espada Sí, eso sí Ponemos esto por aquí Ya vamos totalmente equipados Necesitamos comida La comida es lo próximo Que sí, que se me olvida Que tengo que hacer Perfecto Ahí tenemos esto La comida juega bastante En este modo de juego La verdad Porque no es tan fácil de encontrar Como parece Pesadilla Tengo comida Pero no tengo mesa de crafteo Ni nada Así que tengo que echar No tengo a nadie detrás ¿Sí? Un montón de flechas Dos tipos haciendo team ¿Por qué no? Ya saben Que no puedo abrirlo con esto Bueno, podemos comernos Un canto de pollo crudo A ver si no nos envenena No nos envenenó bien No estaban Estos todos estaban Hostia, ¿cómo está eso ahí atrás? No se puede hacer cross team No se puede hacer team Pero bueno Ya saben cómo esto funciona Así que lo mejor que vamos a hacer Va a ser alejarnos de esta esquina Porque vi que hay un montón de gente Vamos a echarnos una vueltita por aquí ¿Por qué soy tan retrasado Que fallo el brinco? No lo sé Pero bueno Y vuelvo y fallo el brinco Perfecto ¿Cuánto llevamos? Tres minutos vivos No nos sigue nadie por ahora Había un montón de gente ahí Pero un montón de gente Así que vamos a intentar esquivar todo eso Vamos a intentar buscar un sitio Donde podamos estar un poquito mejor Mira, ya tenemos arco por lo menos Nos falta un poco de comida Un poquito de comida nos vendría De maravilla Pero no tengo mesa de crafteo tampoco Vamos a buscar un poco de altura Y así por lo menos podemos ver En dónde estamos Y todo eso Por aquí tiene que haber alguien escondido No tengo ninguna duda de eso Venga, por favor, comida Necesito comida Madre, está muriendo todo el mundo ahora Teras de araña Por aquí se va el medio, ¿no? Por aquí se va el medio Definitivamente Esto parece un buen sitio Para buscar La primera partida En donde no muero Los primeros todos los segundos La verdad que Este modo de juego me gusta Este es el modo de juego Que yo primero traje al canal Ya saben Como modo de juego Mira Aquí Como minijuego Perdón El refill se supone que Pensé que la había Dañado Bueno, vámonos por un lado Vámonos por acá al frente Mierda Ya me vieron Esto es un pro de caña, ¿no? Sí, es un pro de caña Perfecto No lo puedo ni pegar No, perfecto No, no, no No sé por qué No sé Perfecto No, me parece genial Me parece genial No le puedo pegar No le hice nada de daño No, no Me encanta Me encanta Así que bueno, nada chicos Vamos a ver Vamos a probar la próxima partida A ver qué tal se nos da Y allá vamos Claro que sí Uff Esto va a ser un problema Este es el Estos son mapas Son los mapas viejos Antiguos Los primeros que salieron Cuando ya Cuando los servers de Minecraft Serán súper populares A ver Perfecto Y no vamos a ir a por eso Vamos a ir a por aquí ¿No? Vamos a ver si subimos Por algún lado Por aquí también se puede subir Pero Aquí también se puede subir Así que vamos a evitar El problema de la escalera Tenemos comida Eso es algo No es lo mejor Pero bueno Tenemos algo para Tenemos algo para defendernos Aunque sea un canto pescado Me metemos dos pescados En la cara Nada Por aquí Y vamos a alejarnos Lo más que se pueda Ya tenemos un poquito de comida Así que ya podemos correr Hasta el fin del mapa Más o menos Y por allá Vemos si conseguimos algún cofre Tengo alguien detrás Por cierto Quizás esto Lo espanta un poco No tiene espada Porque está huyendo Así que Perfecto Vamos a por él Vamos a por él No No vamos a por él Porque Allá hay otro con espada Y ese sí que me va a matar Si me coge Así que Venimos aquí Nos armamos completo Con armadurita De la buena Y si acaso No encuentro con él Pues que me mate O lo que sea Pero no vamos a ir A perseguir a uno Que me cueste la pelea Manzana Y un equipo Y otro Manzana Una manzanita Nos las comemos Vamos a revisar Este castillo O lo que sea Que sea esto Estos cofres No se pueden abrir Creo yo Si se pueden Pero están vacíos Todos No Obviamente Me lo imaginé Me lo imaginé Pero bueno Quedamos 19 Vamos a echar un vistecito Más aquí Podríamos pedir Vamos a pedirlo Para que lo vean Vamos a pedirlo Justo aquí Obviamente Van a salir Las coordenadas De donde lo pedí Pero La verdad Es que me importa Muy poco Que sepan donde estoy Si en lo que llegan Aquí Tenete Eso está bien Se supone que En 15 segundos Llega una caja A esa posición Con cositas Por lo menos Aquí podemos Vigilar las entradas A ver si alguien Nos llega Vamos a esperar Ahí está Uff Comida Bien No es lo mejor Que nos podría haber tocado Pero bueno Es algo Es algo Es algo Por lo menos Mira ahí hay alguien Que seguro Tiene un arma No tiene arma Porque está huyendo Así que Es nuestro Espero que no se pare A buscar Bien Bien Tenemos que perseguirlo Porque Ya es hora De conseguir Un poquito De armadura Y este señor Mierda Se me escapó A ver No te vayas Ok Perfecto Nada Lo dejamos Lo dejamos escapar Porque no voy a gastarme Toda la comida La comida Es Escasea bastante Y no me voy a poner A pelear Contra alguien Que me consuma Es un poco fea La verdad La skin original La verdad Es el próximo Que está vivo Ya hay otro más Que dice Que está hackeando No le importa Aparece mucho Es el Y El Y Y Son Este Ojalá me lo encuentre A ver si es verdad Una galleta Y una espada Bueno Nada Demasiado bueno 1.8 De daño 1.8 Es lo mismo Exactamente Así que la verdad Es que Quedamos 9 Eh Ya estamos durando Bastante La verdad Uff Ya ahora si Estamos hablando Chicos Ahora si Ya estamos hablando De un poquito Más de defensa Una espada De piedra Ya es algo Más serio Allí hay Unos cuantos Persiguiéndose Ya vamos a Vamos a evitar Ir allá Ya les digo Yo Ustia Un full Un full Diamante No Este oro Un full oro Allá arriba Pelear contra él Sería una mala idea Una estúpida idea La verdad Porque tiene todas las Deventadas Tiene mejor equipamiento Quizás no tenga arma Pero jugar con esa armadura Seguramente mató a alguien Para conseguir el resto De la armadura Así que Tiene que tener arma Vamos a chequear esta casa Vamos a rogar Que no me haya visto O que no sea el hacker Por lo menos A ver si A ver si Nada Por aquí en serie Una caja tan grande Y no hay nada Bueno Ni modo Vamos allá Vamos allá Vamos a comernos Otra manzana 9 jugadores vivos Todavía no hemos matado A nadie Así que el próximo Que veamos Vamos a tener que Empezar a pelear Porque si no Esto se va a hacer Eterno Ya les digo yo Así que vamos a echar Un vistazo A ver si cogemos Al Al que vimos ahorita Desorientado Un arco Gracias señor Lol Me acaban de coger Desprevenido No 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 Pues así es que pasa Aquí en las partidas Claro que si Por qué no Claro que si Por qué no Por qué no Si esto es así De sencillito Así de sencillito No le puedo tocar No le puedo hacer nada Ellos te pegan 10 bloques De distancia Lo típico De minecraft Nada que me sorprenda Pero bueno chicos Vamos a ver si se ve Ah me veo completo Perfecto Pero bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí Importante Solamente estaba haciendo Una pequeña prueba De estos Nuevos Survival games A ver si les gustaba Chicos Ya saben que si les gustó Prender su like Y chicos Recuerden que en la descripción Tienen el enlace Al sorteo de la cuenta Premium Para que puedan jugar En servidores Como este Conmigo Así que nada chicos Los dejamos por aquí Y hasta el próximo video Adiós Chau 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 Chau